Nuestras vidas ¿Por qué te empeñas en herirlo así? Nuestras vidas líneas para Dios Mi corazón que pudo ser feliz Que jamás se encuentra Con el destino que envolvió en sus ojos Sufre una amarga decepción Nuestro gran amor Por ti Nuestras vidas que quizás un día De la tristeza Valieron muchos años Hoy no valen, no digo yo un poco Mi corazón te vio partir Ni siquiera nada Ya es muy tarde para arrepentirnos Mi corazón es para ti En tu ansiedad te diré así ¿Por qué no vuelves? Ya no hay más que hablar por mí Ya es muy tarde para arrepentirnos Mi corazón que es solo para ti En tu ansiedad te diré así Nuestras vidas no se convirtieron ¿Por qué no vuelves? Ya no hay más que hablar Amén 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 Amén